Bienvenidos a Electrónico Automotriz desde cero En este video veremos como probar un distribuidor Antes de retirar el distribuidor debes de marcar la posición en la que se encuentra para que no pierdas el orden de encendido Una vez que marcaste ya puedes retirarlo y ahora si ya realizar la prueba Este distribuidor es de un Jetta MK3 de efecto Hall con número de parte 0.237.520.048 Entonces Este de aquí es su sensor de efecto Hall que genera una señal cuadrada Entonces ¿Cómo genera la señal cuadrada? Mediante Estas cuatro Estas ventanas de aquí Aquí tiene cuatro ventanas Esta es una Dos Tres y cuatro En total son cuatro Entonces el sensor está mandando la señal Cuando llega Al lugar de la ventana Envía la señal Cuando llega a la parte de metal No la envía Le envía y no la envía Y así está trabajando Entonces esto Nos genera la señal cuadrada En el osciloscopio Van a poder apreciar una señal así ¿Cómo se genera esa señal? Esta es la parte de metal Cuando uno manda la señal Todo el metal Todo el metal Y luego aquí llega a la ventana Y ya la envía Llega a la otra parte de metal Y luego llega a la otra ventana Y así va Así se genera la señal cuadrada En esta parte del sensor Está El conector Nuestro conector tiene Tres pines ¿Cómo se va a conectar esto? Vamos a En el primer pin En Este de aquí En este Vamos a conectar Corriente De batería En el De la otra esquina En este de acá Vamos a conectar Negativo De batería Y En este de aquí Que dice Cero Por aquí va a salir La señal De tierra Entonces Aquí va Nos va a salir una tierra Y es lo que vamos a probar Con la lámpara de pruebas Ahora que vamos a necesitar Para realizar esa prueba Obviamente El distribuidor Vamos a necesitar También Una batería De 12 voltios Vamos a necesitar Una lámpara de pruebas Obviamente Vamos a necesitar Dos Caimanes Que vamos a conectar A El positivo Y al negativo De la batería Son estos de aquí Y por último Vamos a necesitar Estos Terminales Chiquitos Para que entren En el conector Hacer este Y este Va a ir uno En cada polo Bueno entonces Voy a conectar Primero Las Terminales De positivo Y negativo Una vez que las conecte Se los voy a mostrar Para que vean Como quedo Esta es La Conexión Del positivo Y Esta es La conexión Del negativo Y en medio Vamos a A tocar Con la Con la punta De la lámpara De pruebas Así Lo que vamos a hacer Es esto Nada más Vamos a tocar El pin Del medio Sin tocar Los otros dos Para que no se altera Nuestra prueba Eso es lo que vamos a hacer En las conexiones Del conector De efecto Hull Entonces Eso ya está listo Aquí está Nuestra batería Este es el polo Positivo Y este Es el polo Negativo Vamos a conectar Los Primero La lámpara De pruebas Como la lámpara De pruebas Con la punta Va a probar Tierra En el caimán Debemos de Conectarlo A corriente Eso porque Porque tiene un foco En su interior El foco funciona Con tierra y corriente Entonces le ponemos El positivo Aquí Y cuando Detecte El negativo Va a encender El foco De la lámpara Enseguida Vamos a poner Un extremo De uno De los caimanes Lo vamos a poner Al positivo Ahí está Bueno lo voy a poner Del otro lado Para que no les tape La visión De lo que vamos a hacer Aquí Ahí está Entonces Voy a dejarlo así Estos dos van Al positivo Y esta otra punta Va al positivo Del Distribuidor O sea que va Aquí al positivo Que en este caso es Este cable Azul Con línea verde Ahí conectamos El positivo Ahí está Listo Ahora Vamos a conectar El negativo El negativo Nada más Lo conectamos Así En la terminal Terminal de la batería Y listo Ahora vamos a conectar En este cable De acá Deben de tener cuidado De que no hagan contacto Entre estos dos Acuérdense que están manejando Positivo Y negativo Y van a generar un corto En dado caso De que hagan contacto Entre sí Por eso le puse Este aislante Ahí está Entonces ahora Lo que voy a hacer Es nada más Tocar El pin del centro Con La lámpara de pruebas Y al girar Debe de encender La lámpara De encenderse Y apagando A Encenderse y apagarse Al momento De que yo Gire El El distribuidor Si está bien Nuestro distribuidor La lámpara La lámpara de pruebas Se va a encender Y se va A apagar Vamos a Hacerlo No se Alcanzó a apreciar Déjenlo Hago más Para la orilla Para poder girar Libremente Es un poco Difícil Por Porque lo estoy Haciendo yo Solo Pero Vamos a tener Una paciencia Se ve fácil Pero Ahí está Llega A la ventana Genera El pulso De tierra Llega El metal Y Ya no lo Genera Entonces Con eso Estamos comprobando Que nuestro Distribuidor Si funciona Y no es la causa De que El auto No encienda No encienda No encienda No encienda No encienda